saludando los hoy desde calle y les tengo una invitación especial para aquellos amantes de los licores y los cigarros vamos a tener una degustación hoy en eco lounge a las 6 de la tarde con remy martín y partagas valle verde así que los esperamos a las 6 de la tarde en eco lounge